Conciudadanos 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 Hablas mierda sin parar De qué fácil que más Siempre es otro el de la guerra Tú eres el gran pacha No oyes nada, no ves nada De lo cierto interés Estirando en tus libras Que te besa el poder Ya no puedo más Contigo, cretino Camino, podido Ya no aguanto más Tu estilo, sin fin Maldito, cretino Dejas todo para ser Y pides a otras más Y pides a otras más Contigo, cretino Camino, podido No aguanto más No aguanto más ¡Adiós! 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 Más que el que más, el que entieres tu pasión, tú eres el gran pachar. No ves nada, no oyes nada, yo no siento interés. Toco y sin más señor, déjate el poder, lleno fuego más. Contigo, cretino, carico, podrido, lleno aguanto más. Dos pelo, sin pelo, maldito. Gracias. Gracias. Gracias.